Ahora nos vamos a meter en el mundo del agro, del agroindustria y del agro en general. Para eso tenemos a Luis Mongui, socio fundador de Somera SAS y además organizador del reciente Congreso de Distribuidores del Agro. Bienvenido a Conexión Parques. Luis, Lía Gelfi te saluda. Hola Lía, ¿cómo te va? ¿Cómo andan todos? Gracias por esta entrevista, muy bien por acá y bueno, con ganas de que nos cuentes cuáles fueron las principales conclusiones de este Congreso que entiendo que es el primero que se realiza. Sí, a ver, es el primero porque a nosotros el canal de distribución es muy importante. Hoy en Argentina hay 1.800 empresas, o sea, hay 1.800 CUIT que operan en el canal de distribución de agro que abren todos los días 2.500 agronomías. Entonces, el impacto que tenés a nivel nacional es muy grande y viste que cuando se hacen los Congresos hay foco en el tema de cómo controlamos las malezas, cómo controlamos distintas plagas y siempre el foco está puesto en algo que no era el canal. Y hoy Brasil tiene un Congreso con mucho foco en el canal, Estados Unidos tiene otro con mucho foco en el canal. Nosotros siempre dijimos que había que hacer un Congreso que tuviera foco en el canal, que le habláramos estas 1.800 razones sociales, que empezáramos a entender por qué podían mejorar, de qué lugar, qué cosas necesitaban y eso. Así que bueno, decidimos hacer este Congreso después de mucho tiempo. Y que por suerte nos fue muy bien y la gente estaba muy contenta. Sí, he visto, he visto las repercusiones. Te cuento, Luis, que Conexión Parques además tiene su, se repite este programa en la radio del campo.com, así que este fin de semana también toda la audiencia de este sector va a estar escuchando esta entrevista. Luis, ¿y cuál es la visión del futuro que comentaron los líderes? ¿Cuál es la visión de este sector? ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es la foto? ¿Cuáles son los desafíos? La primera es que el canal de distribución es importante. No hay forma que una empresa proveedora de insumos que está instalada en distintos lugares de este país, ya sea Córdoba, Buenos Aires, y en Buenos Aires pueden tener hoy, en Zárate, en La Plata, distintos lugares donde se producen y se fabrican estos insumos, o semillas que vos tenés mucho movimiento en la zona de Rojas, Venado, Tuerto, que puedan llegar al productor para que lo use sin un canal de distribución. Con lo cual, lo primero que siempre dijimos y que quedó claro es el canal de distribución es importante. El otro tema es qué servicios el canal de distribución le tiene que dar al productor, por un lado, a las empresas que proveen insumos, pero también qué tiene que hacer en esas localidades donde está instalado. Porque decíamos, bueno, son 2.500 agronomías que se llaman todos los días, hay un montón de gente que vive alrededor, que a veces está preocupada porque, bueno, tengo una agronomía, entran en camiones, salen camiones, bueno, ¿cómo hacerlo? Y lo tenés que hacer de una manera que responda a no contaminar, no tener problemas, no tener movimientos fuera de horario, digo, tenés que poder atender cuál es esa necesidad. Entonces, ¿a dónde vamos? Y que el canal tiene que ser respetuoso del medio ambiente, que el canal tiene que ser eficiente en un montón de aspectos, desde lo económico, lo social, lo que estamos tratando es ver qué impacto tiene en cada una de las sociedades. Y vos sabés que uno de los problemas más grandes que yo creo que tenemos, no solo en el canal de distribución, pero sí que tenemos hoy en las actividades productivas, es a quiénes podemos contratar y cómo hacerlo. Creo que el tema de la mano de obra, la mano de obra capacitada, además, va a ser la limitante de nuestro crecimiento económico en el corto y mediano plazo, seguro. Claro, todo lo que es recursos humanos. Hubo un panel específico hablando de recursos humanos, según tengo entendido. Y también escuché por ahí la importancia que le daban a la comunicación, las recomendaciones que le daban a la comunicación para la gestión de estas empresas. ¿Eso es así? Contame un poquito más. Sí, a ver, vos tuviste todo un panel de las nuevas tecnologías, o sea, todas las ITEC, todo lo que viene ahora de la inteligencia artificial, pero también vinculado a todos los que son sistemas. Hay que ponerle enorme con empresas, startups nuevas como Magoya, Cima, Agrotoken, la gente de Agrirred, la gente de AuraVant y demás, que hoy están moviendo todos los nuevos sistemas de información y de manejo de datos para poder llegar de alguna manera a esto que decíamos hoy, ¿no? Ser más eficientes, poder atender mejor a ese productor, poder bajar la cantidad de huellas de carbono que genera tener una logística. O sea, nosotros, a ver, nosotros no... Cuando vivís en una ciudad vos ves un montón de repartidores de distintas marcas, no nombré ninguna, pero hoy hay alguna, pero hoy hay 300.000 repartidores de una sola empresa dando vueltas por las distintas ciudades de Argentina. Bueno, lo mismo, pensemos que lo mismo hay que replicar en el agro. Hay un distribuidor que tiene que llegar a un productor con ese producto. Bueno, para eso necesitamos tener herramientas que sean más eficientes, que tengan un nivel de comunicación distinto. Necesitas una conectividad en el agro. Hoy todos sufrimos este tema de vas por una ruta y te quedas genial a los 20 kilómetros alrededor de Buenos Aires. Entonces, bueno, ¿cómo todo esto tiene que mejorar para que el sistema de distribución sea cada vez más eficiente? Luis, y en relación a que todo esto se tiene que organizar también para que sea sostenible la dinámica en todas estas localidades, no sé si tenés información sobre cómo los parques o parques logísticos o cómo las logísticas se están instalando en parques industriales también del país, porque, bueno, los parques son un ordenador de las localidades, de todo lo que es la producción, la dinámica, y en el interior de las provincias, el 80% de las empresas que están en los parques son agroindustria. O sea que, no sé si de estas 1.800 empresas, ¿qué tendencias ves al respecto de los parques? Mirá, nosotros lo que creemos es que la tendencia es a instalarnos en los parques, o que estas operaciones se instalen en los parques. Que nosotros hoy tenemos dentro de nuestra consultora un cliente, más de uno, pero un cliente específico que es Teliar en San Francisco, Córdoba, que fue, o se está mudando gran parte de sus operaciones, o sea, todo el movimiento físico pesado se mudó del medio de San Francisco a los parques, y en los parques hoy creemos que se va a llevar toda la logística. El nivel de movimiento que tenés en una ciudad que además va creciendo, cualquiera sea, pensalo hoy en una ciudad como Tandil, que quedó, todas las agronomías quedaron al lado de lo que era una ruta, la 226, que hoy ya es casi la avenida de circunvalación de la ciudad de Tandil, entonces, bueno, nos tenemos que ir de ahí, sí, ¿dónde vamos? Vamos a los parques, bueno, por distintas reglamentaciones y regulaciones, están armando un parque propio y están yendo para ese lugar, pero yo creo que el movimiento va a los parques, creo que es clave poder crecer dentro de los parques, y me parece que los parques también, más allá de, y metiéndonos en otra historia, los parques también van a ser como ese concentrador de cómo medimos la huella de carbono de las actividades industriales que tenemos dentro de ese parque. Entonces me parece que el foco debería ser ir a los parques, los parques deberían crecer cada vez más, vos ves que hay cada vez más movimientos logísticos concentrados, porque en el fondo, antes las agronomías creían que, bueno, ir a comprar y vender era el gran objetivo, y me parece que la transaccional es otra historia, lo que va a primar en el mundo es la logística, fuertemente. Sí, sí, sin duda es el gran tema que está hoy en todos los eventos como este, que fue el Congreso de Distribuidores del Agro, así que, bueno, felicitaciones por la organización, gracias Luis por el tiempo, la verdad que en radio sabés que es corto, pero en otro momento vamos a profundizar un poquito más, porque me interesó esto de 1.800 empresas que están alrededor de esta industria, y que, bueno, muchas de ellas quisiera, tengo la curiosidad de saber cuántas ya se radicaron en parques y encontrar algún caso lindo. Muchas gracias por tu tiempo. De nada, un placer, gracias a vos, y tenemos un caso lindo que seguro lo podemos discutir. Genial, lo hablamos. Abrazo enorme, gracias a ustedes y gracias a la audiencia. Chao, chao. Chao. Bueno, era Luis Mongui, organizador y socio fundador de Somera.